Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Whippipedia. El día de hoy vamos a trabajar un juego olfativo con nuestros dos Whippets y algunas otras actividades para realizar durante el paseo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En este caso utilizamos salchicha y algo de alimento húmedo y a nuestros Whippets, ahí están con Wendy. Y nada más que eso, vamos a explicar un poquito más a detalle cómo debemos de comenzar. Como le decimos siempre, cada juego debe de... o cada actividad que realicemos con los perros tiene que ir de forma progresiva. Habrá perros que avancen de una forma más rápida, habrá perros que les lleve un poquito más de tiempo. Pero bueno, el chiste es comenzar por algo sencillo y que siempre los perritos lo disfruten. Algo súper importante que debemos de considerar siempre de realizar juegos olfativos o juegos de nariz es el sitio donde vamos a comenzar a trabajar. En este caso, como se ve, es un espacio al aire libre, pero aquí está pegando mucho el viento. Entonces, a veces eso puede ayudar o bien complicar a este tipo de actividad. Si el viento es demasiado, obviamente el rastro de aroma se va a ir demasiado rápido. Por el contrario, cuando no hay casi viento, pues también va a complicar un poquito que se desplace este rastro, este aroma. Estas emisiones aromáticas que tiene lo que vamos a utilizar como cebo. Entonces, en este caso, hace bastantito viento, entonces vamos a tratar de que la distancia de donde ponemos nosotros el cebo a donde están los perros, en un principio no sea demasiada para ayudarles. Estos perritos nunca han realizado este tipo de ejercicios. Es probable que les cueste trabajo al principio, pero como les decimos, siempre comenzamos con dificultades muy mínimas, ejercicios muy sencillos, para que los perritos se vayan comprendiendo y vayan familiarizando cada ejercicio. Ahí como vemos ya, Roshak se empanizó. Dice que ya está listo. ¿Verdad, Roshak? ¿Qué pasó, Roshak? ¿Qué pasó, mi perro? ¿Qué pasó, mi perro? Ahí está, Roshak. Entonces, lo que decíamos, debemos de utilizar, en vez de comenzar, cosas de dificultades muy sencillas. Lo primero que vamos a hacer en este caso es, el viento está corriendo de esa parte hacia acá, hacia mí. Entonces, obviamente, para que las emisiones aromáticas de nuestro cebo o de lo que vayamos a utilizar, lleguen a donde está el perro, debemos de ponerlo nosotros en esta zona, para que recorra el aroma de aquí, de donde estamos, hacia allá, ¿vale? Hacia donde está, y le lleguen directamente las emanaciones. Entonces, en un principio, lo que vamos a hacer únicamente va a ser amarrar o contener a los perritos de ese lado. Vamos a mostrarles los juguetes o los cebos ya rellenos. Entonces, estamos utilizando, como ya lo dijimos, salchicha y alimento húmedo para que sea aromático. Vamos a dejar que ellos vean dónde colocamos cada juguetito. Y después vamos a ir por ellos. Vamos a pedirles que busquen, vamos a dejar que bajen ellos la narizita, que comiencen a olfatear y a ver si llegan al juguete. Como les decíamos al principio, ellos pueden ver dónde lo estamos dejando para ayudarles. Y poco a poco, con las repeticiones, ellos van a comprender que la instrucción del juego es de que bajen la nariz al suelo o de que empiecen a utilizar ellos la nariz ya sea venteando por la parte de arriba o rastreando por la parte de abajo. Entonces, pues bueno, esas técnicas o esas habilidades ya el perrito las va a ir desarrollando poco a poco. Entonces, eso es lo más sencillo, amarrarlos por allá, nosotros ponernos aquí, dejando que el aroma vaya de donde estamos hacia donde están ellos. Y después permitirles que se acerquen por el juguete. Después ir aumentando la dificultad, como va a ser esto, pues ya no vamos a permitirles que vean dónde estamos dejando el juguete. Vamos a empezar a esconder los cebos un poquito más. Y ya después, simplemente que no vean dónde lo estamos escondiendo, que no nos vean a nosotros y cosas por el estilo. Entonces, esperemos que ahorita quede claro todo lo que vamos a hacer para hacer estos ejercicios y bueno. Ok, ya están los perritos ahí, vamos entonces a hacer el ejercicio. Vamos a dejar que ellos, por el momento, puedan ver dónde dejamos cada uno de los cebos. Y vamos a ver si se utilizan la nariz o utilizan la vista y sobre todo si sí buscan. Ok, vamos a ver. Acuérdense que en un principio tiene que ser algo muy sencillo. Ellas tienen que ver lo que estamos poniendo. Y después ya vamos a esconder mejor cada cebo. Vamos a ver si lo se puede. Vamos a ver si lo se puede. Vamos a ver si lo se puede. Bueno, ahí ese todavía no lo han visto, pero Morrigan encontró uno, Calvin encontró otro. Bueno, como vimos hace rato, prácticamente no les costó trabajo, Morrigan y Rorschach encontraron fácilmente los cebos. Ahora lo que vamos a hacer, ya nos alejamos todavía un poquito más y aquí ya está en pendiente nuestra zona. Podemos esconderlos mejor. Como les digo, el viento corre de aquí hacia allá y vamos a ver si son capaces de encontrarlos estos peces. Repito, todavía no estamos escondiendo demasiado difícil cada uno de los cebos. Vamos a ayudarlos a los perritos, pero vamos a ir aumentando la dificultad poco a poco. Vamos a ir aumentando la dificultad poco a 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 poco. Vamos a ir a ver. vamos a quitarnos la Muy bien Calvin Muy bien Perfecto Ok como vimos Morrigan y Calvin Lo hicieron muy bien a Rochak Le faltó un poquito Para encontraron sin problemas Ya los juguetes Hace rato estaba escondiendo Tres juguetes Por diferentes lugares Ahora vamos a esconder solo uno Y vamos a ver si Lo encuentran y quien lo encuentra Vamos a Complicarlo un poquito mas Ahora si vamos a ponerle algo de maleza encima De manera que no sea visible Y que se guíen Nada mas por el olor A ver si lo encuentran Listo Listo Muy bien Morri Calvi Muy bien Morri Muy bien Como vemos Morri está haciendo bastante bien los ejercicios Está utilizando ya mucho su nariz Está perfecto Es una perrita que ya es más grande que Calvin y Rocha Calvin y Rocha todavía son un poco más distraídos Hemos trabajado estos ejercicios de activación de nariz Tampoco con Morri pero ella tiene ya más aprendido De cómo mando busca Entonces es más sencillo Ahorita vamos a complicarlo todavía un poco más Ok para aumentar todavía más la dificultad Ahorita Wendy va a esconder el cebo Lo va a esconder en un lugar donde yo no voy a saber Dónde está porque de alguna manera Como yo mismo los he estado escondiendo Pues yo puedo guiar a los perritos y ayudarles Para que ellos los encuentren Entonces ahorita yo no voy a saber dónde está Esperemos que Morri siga respondiendo y trabajando Así de bien como lo ha estado haciendo ahorita Y vamos a ver si lo encuentra Ok aquí está el Kong Yo lo voy a esconder en algún lugar donde ellos no puedan ver Obviamente vamos a utilizar a favor de nosotros Cómo va el viento para que sea más sencillo para ellos localizarlo Ok entonces tampoco se los voy a poner en un lugar En donde les bloquee el viento Y se les complique también todavía más Ok Listo ¡Gracias! Ok, vamos a ver. 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 다른 de esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. que Morrigan suba completamente, tenga las cuatro patitas arriba y ese va a ser el objetivo final. Obviamente voy a empezar de lo más sencillo a lo más complicado, primero que suba las dos patitas y así poco a poco hasta que llegue hasta arriba. Acordémonos que para llegar a un objetivo final siempre tenemos que ir moldeando poco a poco la conducta, es decir, que poco a poco la vaya realizando. ¡Muy bien, Roger! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Ok, bueno, como vimos ahí Rorschach se nos sumó. Para Rorschach es más fácil porque es un perro un poco más intrépido. Morrigan, bueno, no está tan acostumbrada pero al final logra el objetivo. Para algunos será más fácil, para otros serán más difíciles las actividades. El chiste es no desesperarlos y llevarlos poco a poco. Ok, otra actividad que podemos hacer es que pase por debajo de esta mesa. Vamos a ir lo mismo, poco a poquito, a ver cómo logra hacerlo Morrigan. Muy bien, Rorschach. ¡Muy bien Gori! Muy bien Gori! ¡Muy bien Gori! ¡Suscríbete! Bien, entonces como pudieron observar en el momento improvisamos y aprovechamos que ellos estaban subiendo de la mesa Lo que hicieron era pasar por abajo, pasar por arriba y volver a pasar por abajo Obviamente entre más lo repitamos más lo van a hacer con facilidad Ok, otro ejercicio más que es muy sencillo pero que también nos ayuda a comunicarnos con ella Es que voy a hacer que se suba a la mesa, no la voy a premiar arriba, sino hasta que haga todo el recorrido Ok, vamos Muy bien Vamos Muy bien ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, arriba Muy bien, vamos los dos Muy bien, arriba Muy bien, vamos allá ¿Vale? Calvin Muy bien Muy bien Late Muy bien Tiny Arenal ¿Qué tal? ¿Qué tal? y bueno sería todo por este episodio esperemos que de información y lo que nosotros les proponemos les sea de ayuda que les haya gustado si tienen dudas coméntenos o mándenos mensaje como ustedes decidan para que les podamos seguir orientando en todo este tipo de actividades que se pueden realizar con los wippets acuérdense que son perros que tienen características muy particulares entonces pues este tipo de ejercicios nos ayudan a seguir mejorando sus cualidades que ya tiene y a trabajar otras que de pronto les pueden faltar como es el caso de la naricita entonces pues lo repito para nosotros es súper importante que los wippets y que cualquier perro utilicen su nariz entonces pues hay que trabajar eso mucho con los wippets para que sepan utilizar bien su ese sentido tan importante que tienen todos los perros en común entonces bueno si les gustó el contenido ya saben suscríbanse compartan denle like síganos en nuestras redes sociales que son instagram facebook y por aquí por youtube y bueno esperemos que les haya gustado bye y bueno no y Gracias por ver el video.